A ver Kiar, hasta el momento Vemos a Seleij Otro gimnasta croata que está presentándose en esta final Cayo con arzones Con una excelente extensión Hasta el momento ningún gimnasta De los que hemos visto, es una lástima Aquí tiene casi, casi una caída Iba excelentemente bien Estábamos Alabando en este momento la extensión que presentaba En sus ejercicios Buen ritmo de rutina Lamentablemente ahí tuvo ese tropezón Que le provocará una deducción grave Y ya preparándose para lo que será La salida También con una deducción mediana En este tipo de salida los gimnasta deben presentar Una elevación al menos 45 grados de la horizontal Cosa que aquí no sucedió Seguramente aquí podemos observar Ese error que él tuvo Que estuvo a punto de costarles una caída Esta es la extensión de la que hablaba Pocos gimnastas logran tener este grado De expresión en el caballo con arzones Y a la felicitación De los compañeros de Congratulaciones de los demás competidores Y Robert Seligman Aquí el Proata con esa Gracias por ver el video Gracias por ver el video